Hola, qué alegría tenerte aquí en el canal. Este video fue hecho con mucho cariño para ti. Dios te ama. El Salmo 2 es considerado un Salmo real o mesiánico, que habla de la soberanía y dominio de Dios sobre las naciones y la promesa de un rey ungido por Dios. A través de una narración poética, el salmista describe la rebelión de las naciones y la futilidad de sus planes contra Dios. Destaca la autoridad divina y la elección de Dios al establecer un rey sobre Sion, el monte santo de Jerusalén. Este rey, también conocido como el Mesías o el ungido de Dios, es descrito como el Hijo de Dios y recibe del Padre el poder y la autoridad para gobernar las naciones. El Salmo 2 revela el mensaje de que la rebelión contra Dios es vana y que los que confían en el Señor serán inspirados, mientras que los que se le oponen enfrentarán su ira. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta y comparte. Salmo 2 Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbaránlos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended. Admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Gracias por ver. Dios te bendiga. Suscríbete, dale me gusta y comparte.